Que llegue hasta el cielo este homenaje que te estamos haciendo Víctor y Turbe en Pirulí Que has dejado de amarme y no sientes besarme yo lo comprendo Que de mi te cansaste que otro amor encontraste yo yo lo comprendo Porque todo en la vida aunque se que lastima lo que empieza termina Y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho aunque sangre mi herida Haces bien en marcharte para que complicarte lo comprendo Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo si cambiaste de cielo yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón cuando extrañen las noches Tu piel, tu voz y latiendo pregunte por qué razón tú de mi te alejaste Pero como, como le explico a mi corazón y vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo que fallé como amante Haces bien en marcharte para que complicarte lo comprendo Yo lo comprendo Pero como, como, como le explico a mi corazón cuando extrañen las noches tu piel y tu voz Y latiendo pregunte por qué razón tu de mi te alejaste Pero como, como, como le explico a mi corazón mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo que fallé como amante Que fallé como amante 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 Amante